Boston contra los Orioles de Baltimore. Se enfrenta a los dos mejores bullpens de grandes ligas en septiembre. En cuanto a efectividad se refiere Eduardo Rodríguez contra J.J. Hardy. El ponche contra Nolan Remmel. Corriendo gente, caía el tercero contra Adam Jones. Y dale vuelta al cuadro alegre que no los oigo muertos. Rodríguez marchaba sin hit hasta la quinta baja cuando se enfrentaba a Trey Manson y se cierra el catcher. Y le rompía el sin hit en su primera oportunidad que tendría. ¡Ey, güera! ¡Ay, qué cosa! Ray Mancini, primer jugador de los Orioles que conecta a J.J. en su primer hit desde 2006. Así lo hacía desde su carrera, desde Nick Markakis lo había hecho. Y del novato al veterano Kevin Gaussman contra David Ortiz. ¡Pero papi, qué clase de palo, papi! El golrón número 36, MVP. Tiene todo el merecimiento. El Big Papi. Así, así, ganaron los Red Sox.